Hola, en esta oportunidad quería darles algunas sugerencias debido a las consultas que han surgido sobre el uso de servicios de videoconferencia para dar clases masivas. ¿Por qué esta recomendación o esta sugerencia? A ver, lo que tenemos que pensar en el momento de elegir un servicio de conferencias es si este fue o no pensado para dar clases. Ese es el primer punto. ¿Cuáles, si ustedes me preguntan, como recibimos muchas consultas, ¿cuáles recomendaríamos? Nosotros en principio recomendaríamos el Big Blue Button, el BBB, las 3B largas. Eso funciona como un plugin de Moodle, tienen que tenerlos en su Moodle, por ejemplo, aulas web, cursos externos, Kabila, en algunas facultades está en funcionamiento. Es lo más recomendable, porque fue una herramienta de videoconferencia concebida para dar clases. En ese servicio, ¿qué es lo más destacable? Dos o tres cositas. Primero, que es un servicio que solo pueden acceder aquellos que tienen nombre de usuario y clave dentro de una aula virtual, ¿sí? Eso lo hace seguro. Eso les permite entrar con hasta 200 estudiantes conectados, ¿sí? En ese servicio de videoconferencia. Pueden compartir cámaras, obviamente que tienen que ir graduando cuántos cámaras y cuántos vídeos, cuántos micrófonos, disculpen. Y lo importante de esto es que pueden grabar esa clase y esa clase queda grabada dentro de el Moodle. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que no puede descargarse esa clase, sería una. Y la otra es, no tanto como desventaja, pero tiene que ver con la cantidad de personas que pueden acceder. Igual, pensar una clase con más de 200 personas es mucho, ¿sí? Una ventaja que tiene es que todos pueden interactuar, el control lo tiene el profesor, si bien no se puede bloquear y evitar que cualquiera pueda levantar el micrófono o la cámara, sí pueden saber todo el tiempo por qué queda registro, esto es como ventaja de quién lo hizo. ¿De acuerdo? Entonces, recomendamos esa herramienta desde el punto de vista de haber sido concebida para dar clases. Segunda herramienta que recomendamos, utilizar, que también lo tenemos a disposición para la Universidad Nacional de La Plata, WebEx. ¿Por qué? Usar WebEx Training o Events. Esto lo que garantiza es lo siguiente, es decir, en esas dos herramientas, no en el Meetings, que se diría como las típicas Zoom, en esas dos fueron concebidas una para dar eventos y otra para entrenamiento. El de eventos es la más restrictiva. Todos los que entran ahí pueden escuchar, pueden usar el chat si el profe lo habilita, pueden hacer preguntas y respuestas si el profe lo habilita, pueden siempre levantar la mano y hacer algún tipo de emoticón, si eso lo quieren, y el profe puede hacer sondeos. Si el profesor quiere, en Events, puede darle a esa persona la posibilidad de hablar y sacárselo del micrófono, la persona no lo puede activar. En el Training es todo igual, pero, como cuando la planificamos para menos de 500 personas, podemos hacer que el profesor habilite la cámara de alguien y que ese alguien interactúe. Esto lo que tiene de bueno es que es un intermedio y el control está siempre desde el punto de vista del profesor. ¿Por qué es importante esto, tanto lo del Events, el Training y el BBB? Porque minimizamos la posibilidad de hackeos. Ahora, ustedes me preguntan, bueno, yo tengo una licencia Zoom paga, ¿por qué no uso Zoom para dar clases? Porque Zoom no fue pensado para dar clases. Zoom es para hacer reuniones de trabajo, encuentros, donde uno puede distenderse, entonces no están las herramientas puestas a disposición del docente. Esto es, para resolver algunas dudas, nuestro consejo es que usen servicios de videoconferencias pensados para dar clases. Cualquier duda o asesoramiento nos contactan a la Dirección General de Educación a Distancia y con eso vamos trabajando. Muchas gracias.